Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeruendez de Kaeruendez grabado con la GoPro y emitido en directo en Twitch. Me acaba de preguntar muy Rodríguez cómo preparo las las macetas de barro que no traen agujeros de drenaje. Esto ni siquiera ha sido una maceta. ¿Tiene de la pinta? Tiene de la pinta que es de Ikea. Igual porque pone aquí Ikea. Y esto lo habré comprado yo en oportunidades. Valía 3€ y lo he comprado a 0,90€ porque tenía un 70% de descuento. Yo es que soy David Cortizas, buscador de gangas. Entonces podéis ver si entráis en Kaeruen.com, está en mi apartado Amazon. En herramientas vais a encontrar estas brocas. Yo las cosillas así que compro y que merecen mucho la pena siempre las comparto. Pues vais a encontrar este juego de brocas, que son coronas para hacer orificios, y vais a encontrar esta también, que son brocas de porcelana. Esta es la que más uso porque la utilizo para hacer agujeros de anclaje. Entonces, ¿qué hago? Primero, mira, tal cual. Le hago un laguito y le doy un traguito. Porque hace una calor que te quille. ¿De qué ancho quiero el agujero? De este ancho, ¿no? Yo qué bestia, en verdad. A ver, un poco más chico. Está sin estrenar, creo. Está abusado. Así, ¿no? Bueno, pues, cojo mi taladrito. Lo pongo en... Ahora mismo está en... Está en taladro, ¿vale? Yo a veces tiro de percutor. Lo que no podéis hacer es ponerlo en destornillador, porque llega un punto, ¿ves? Que le tienes que subir o bajar la fuerza. Esto lo utilizo yo mucho cuando voy a meterle tornillos a los bonsai, ¿no? A los palés. Lo normal es... Esto es... Al principio es normal que te salte y eso, ¿no? Al principio, lo normal es empezar con un filito, así. ¿Ves? Y cuando ya tenemos una pequeña hendidura, pues ahora... A ver... Puedes ir girando así... Y fin. ¿Veis? Así tenemos el agujerito ferpesto. Está perfecto. Que ahora tú quieres hacer unos orificios de drenaje. Le quitas la corona. ¡Uy! Mira, lo tenía puesto en destornillador. ¡Qué tío más listo! Otra vez. Pero más y guapo. Y ahora le vamos a hacer unos agujeritos de anclaje, perdón, para el bonsai. Y vamos a utilizar estas brocas que son para porcelánicos y cerámicos. Perdón. Entonces... Aquí es donde se nota la calidad de la cerámica y de la maceta. Porque... Si hubiera sido una maceta... Mira, por ejemplo. Una de estas macetas mías, que no son nada bonitas, pero que están hechas en grés de alta temperatura. Aquí no lo atraviesas tan fácil. Esto es un barro de baja. Esto te va a poner muy poquita resistencia. De esta forma, si tienes una maceta con un solo agujero de drenaje, que es muy difícil de anclar tú mismo con estas broquitas, le puedes hacer los orificios para los anclajes. Yo, en principio, te desaconsejo que utilices el percutor. Si la cosa se te resiste, oye, pónselo y reza porque no raje. Y así es como preparo las macetas para que tengan agujeros de anclaje. Estas macetas de IKEA, lo bueno que tienen... A ver, otro poquito de agua, un segundo. Esta maceta de IKEA, lo bueno que tienen, es que al tener esta parte de aquí hundida, esto de aquí le sirve de patita. Vais a ver vídeos de japoneses que cogen estos lados de aquí y con una pequeña lima le comen, le comen, le comen, le comen para hacer una muesca y que el agua no se acumule aquí. Pero la verdad, esto no es hermético. Es decir, muy mal tendría que darse la cosa para que tú pongas la maceta aquí y el agua se te acumule ahí. Vamos, y yo tengo rasillones aquí, corre que le gusto. Pero si tienes una mesa lisa, es muy difícil, muy difícil, que hermetice eso. Tendrías que ponerle un labio de silicona, mala leche ya, o una cosa así, yo que sé, ¿no? Siempre va a correr, pero más lento, claro. ¿Lo podéis hacer? Sí. Podéis coger una lima y comerle por aquí, comerle por aquí, comerle por aquí y os hacéis tres patitas. Yo ni tengo lima ni lo hago, pero oye, ¿lo podéis hacer? Y todo vale, ¿vale? Pues mirad, este vídeo sale de un directo en Twitch. Así que imaginaos lo que estáis perdiendo por no seguirme en esa plataforma. Twitch.tv barra caeruen bonsai. Ahí está el tío todas las mañanas dando guerra. Hoy hemos estado ordenando las santerías de las macetas, limpiando, recogiendo, haciendo cosas y ahora me voy a poner a regar. Y repito, esto, estas brocas que son para cerámicas y porcelanas, lo tenéis en... ¿cómo se hace esto? Lo tenéis en mi página web en caeruen.com en Amazon. Y estas coronas, que son lo mismo para azulejos, para tinajas, para todo, pues lo mismo la tenéis también en mi apartado Amazon. Yo no voy a recomendar nunca nada, ni A, que no haya utilizado, o B, que no me parezca un buen producto. Si lo he comprado, lo utilizo y me va bien, entonces si lo aconsejo, lo recomiendo y os pongo el enlace para que lo compréis al mismo vendedor que se lo he comprado yo. Dice Moy Rodríguez, a raíz de esto último, ¿es desaconsejable usar las bandejas de las macetas de bonsai? Mira, las macetas de las... las bandejas, perdón, de las macetas de bonsai. Mira, tengo aquí una. Estas bandejitas de macetas de bonsai... A mí me venían muy bien cuando vivía en casa de mis padres que tenía los bonsai en un balcón y la vecina de abajo subió alguna vez a mi casa diciendo, me estáis manchando la ropa del tendedero y os voy a arrancar las cabezas. No, la mujer lo dice de muy buena forma, entonces yo compré unas bandejitas de plástico blanco y me puse, me organizé un chiringuito ahí para que no cayera nunca ni una gota. Para eso está bien. Si lo tienes en un alface o algo así, pues mira, lo poquito que resuma, que caiga, que se acumule aquí. Pero para cultivo en general, no. Nunca es bueno tener algo húmedo, una húmeda constante en los agujeros de granaje. En mini bonsai, en shito, ke shitsubo, mame, así que se utilizan unas bandejas de... de con arena de sílice donde tú riegas, o sea, pones el árbol sobre la arena de sílice, vas regando y esa arena de sílice se mantiene húmeda. Entonces el bonsai en la micromaceta, una maceta que puede ser así de grande, pues por los agujeros de drenaje va echando capilares y con esos capilares se va hidratando, que no nutriendo, de la humedad que se acumula ahí. Es como un seguro de vida. Aparte es más húmeda ambiental para que se seque menos, se deshidraten menos, etc. Entonces hay una greda húmeda donde el árbol tiene un pequeño recurso ahí. Es como eso, como un plan B, un segurito de vida. Pero como norma general cultivar encima de zonas húmedas o mal drenadas o mal aireadas, no, al contrario, lo ideal es que tengan patitas y que el aire circule. Por abajo. También una consulta importante. ¿Afecta de alguna forma poner a cualquier tipo de bonsai grava volcánica para que drene el agua en el fondo de las macetas? No, de hecho es el agente drenante importantísimo para que no se encharque el fondo de la maceta. Yo utilizo normalmente, del mismo sustrato que le he hecho a cada meikiriu, utilizo el grano más grueso para el fondo y luego ya el grano medio para la mitad y el más fino arriba. De esa forma no se encharca abajo, sino que arriba mantiene un poquito la humedad y va drenando por abajo y está más ventilado. Mucho mejor donde va a parir. Bueno, pues este ha sido un vídeo extracto de miembros del canal. No, de Twitch. Ahora sí, espero que os guste y que mucha gente se anime. Mirad lo que estáis perdiendo por no estar aquí echando la mañanita conmigo o verlo luego en diferido. Un abrazo, sus cómodas caras y hasta el próximo vídeo. Aplausos